¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Pegado, pegado! ¡Oye, Dios! ¡Muy, muy duro! ¡Muy, muy duro! ¡Muy, muy duro! ¡Muy, muy duro! ¡Vamos por esta, eh! ¡Vámonos los dos! ¡Pegado! ¡Esa, eh! ¡Cierra, vamos! ¡Sigue, tú sale muchísimo! Tranquilo, echa los dos pegados y se los pega el otro. ¡Venga! ¡Muy bien, José! ¡Pegado, pegado! ¡Pegado el tuyo! ¡Pegado el tuyo! ¡Pegado el tuyo! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Una más, ¿eh? Una más. 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 Una más.